Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. El IAF es el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, donde está gran parte del empresariado argentino y gran parte de las grandes consultoras que tiene hoy el país, donde están los focos de inversión y donde están puestos los ojos hoy de por dónde va el desarrollo de la Argentina. En el panel tuvimos la oportunidad de compartir con la Ciudad de Buenos Aires, con Mendoza y Córdoba, el panel productivista de la provincia de la Argentina, y particularmente Río Negro, mostrando todo su potencial. Realmente es muy satisfactorio el encuentro, para nosotros es muy importante, esto nos abrió puertas a tener distintas reuniones con gente que está muy interesada a la hora de mostrar ese mapa, no nos olvidemos que a diferencia de Mendoza, que tienen 400 años, Córdoba, que tienen 400 años esas provincias, nosotros tenemos una provincia con apenas 69 años, con un gran desarrollo, con lo que está pasando hoy y esta mirada que tiene el gobierno de Río Negro de mostrarse cada vez más productivista, lo que era la producción de alimentos, típica producción rionegrina y hoy mostrando una matriz energética, minera, ese potencial que se ve desde afuera, nosotros poder llevarlo, contarlo al sector más importante donde se generan las inversiones, fue realmente un hecho para nosotros histórico. Principalmente hay un cambio de paradigma en lo que significa la productividad, la gente también entiende que con los indicadores negativos que venimos teniendo en los últimos 40 años, y esto pensemos en lo que significa la pobreza, los índices de indigencia, las necesidades que tiene de infraestructura la Argentina, no se puede permitir seguir pensando en el mismo modelo, con lo cual hay que apuntar muy fuerte al desarrollo. Creo que una de las grandes virtudes que tiene la provincia de Río Negro es que siempre estaba un pasito adelante, porque es una provincia que particularmente tiene todas las economías en sí misma, no hay muchas provincias que tengan esta diversidad productiva que tiene Río Negro, y uno lo piensa en el bolsón, con el lúpulo, la fruta fina, llega a Viedma y se encuentra con la ganadería, con la agricultura, con los frutos secos, y va a los valles y encontramos todo el complejo, frutícola, con peras, manzanas, la pesca, cuando vas a la línea sur y ves la ganadería ovina, bueno, esa diversificación no hay prácticamente en otras provincias, lo cual lo hace una provincia mucho más compleja, pero ese potencial a veces hay que contarlo, hay que mostrarlo, pero hay que tener esa agenda, la misma que tomó el gobernador al inicio de la gestión, cuando empezó a mostrarse como una provincia minera y con la potenciabilidad minera, porque además pensemos lo que significa hoy el litio, que es el principal recurso para la transformación y la transición energética, cuando hablamos de baterías, las baterías de los celulares, las tablets, todo lo que manejamos requiere minería, y en eso creo que Río Negro hoy está a la vanguardia, por los procesos inclusive está un poquito adelantado al resto de las provincias patagónicas, y eso lo percibe el sector empresario, que se genera ese marco, se genera ese contexto, con lo cual estas convenciones para nosotros son muy importantes, porque hay expectativa, pero tiene que haber alguien que lo cuente. Bueno, así que justamente ese fue mi rol, y realmente muy satisfactorio la visita.